Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy quiero mostrarte cómo puedes generar dos dólares una y otra vez con MidTurney y Canva. Atento que es una forma súper sencilla de generar ingresos, simplemente tienes que ser muy productivo y muy disciplinado. En otro vídeo mío te he hablado ya de los productos digitales en los cuales tú no tienes que hacer apenas nada. Te voy a dejar por aquí, por esta zona, el vídeo en el cual tú puedes hacer e-books sin escribir nada y ganar un dinero. Bueno, esta es una forma parecida con más o menos el mismo esfuerzo, es decir, muy poquito. Y lo que vamos a hacer es crear marcadores de páginas, marcadores de libros. Esos objetos de papel o cartón que nosotros ponemos entre medio de un libro cuando lo estamos leyendo o de una revista o de lo que sea, pues aunque tú no lo creas, aún tienen un mercado muy generoso que paga por buenos diseños para tener marcadores bonitos. Vamos a ver cómo es esto. Primero te voy a enseñar un poco del mercado para que tú veas que sí hay mercado. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, esto es Etsy, una tienda de productos digitales súper famosísima y yo le he puesto Digital Bookmarks. Los Bookmarks son los marcadores de páginas o marcadores de libros. Mira, aquí están 272. Este es un bundle, este no podemos competir con este, que son mil productos digitales, pero con este tipo sí. Mira qué bonitos son. Smooth Purmas Digital Product y este con gatitos, con imágenes de hace muchísimo tiempo. Estos que son cuatro y que son súper sencillitos. Este otro y esos son los que son recomendados además. Y mira, aquí tienes más. No hace falta que sean imágenes súper chulas. También puedes tener textos, citas de otros libros. Esto que es muy del Zodiaco o este otro. Mira, hay un montón con flores, con imágenes infantiles. Estos otros. Hay mercado. Para que tú veas que hay un mercado, tú simplemente tienes que tener diseños bonitos para vender estos tipos de marcadores. Ojo, no tienen que ser diseños súper complicados. Estos sencillitos. Y además aquí tienes para que veas otro tipo de marcadores que son increíblemente sencillos. Mira, este es súper sencillito. Este es más sofisticado, pero cuesta 3 euros, 2 euros, 2 euros, 2 euros. Dos cada vez, cada vez, cada vez, cada vez. Esto está muy bien, está genial. Esta es una tienda. Esta es otra. Creative Fabrica. ¿Ves? También está muy bien. Le he puesto también Bookmarks. Y mira, Bookmarks, set de 3 marcadores. 3 marcadores. Y aquí te ponen un precio. Yo estoy suscrita a Creative Fabrica. Tengo la membresía, así que no me ponen el precio que deberían de tener. Pero bueno, están más o menos en los mismos precios. Y ve cómo son. ¿Ves? Son súper bonitos. Aquí son solo letras. Aquí también son unos dibujitos ahí, cositas. Aquí son patrones, porque también con patrones se pueden vender. Mira, patrones. Letras, patrones. Súper bonito. Esto no tiene nada. Son simplemente ondas, rayas, triángulos. Muy fáciles de hacer. Y por último, este que se llama Sassel. ¿Ves? Y en Sassel me llamó la atención que en Bookmarks, voy a ponerle Bookmarks, Digital Bookmarks, hay mucho mercado para funerales. ¿Ves? Tarjeta Festival Memorial Poem. Para funerales hay mucho. Dejas el círculo aquí para que suban su foto. Y hay mucho para memoriales. Es decir, también puedes hacer Bookmarks para funerales, para memoriales. ¿Ves? Estos son los tipos. Este es infantil. Mira este tipo, que es súper sencillito. Texto y un fondo de color. Este otro. Estos súper sencillos. Estos simplemente son estrellas. Estrellitas. Y cuesta 3.59 euros este estilo. Bueno, hay mercado. Hay mercado. Mira estas tarjetitas en marcadores de colores sencillos. Hay mercado. Y la pregunta ahora es, ¿nosotros cómo vamos a vender esto? Pues muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es irte a Canva. En Canva, ¿ves? Canva, tal cual. Yo le he puesto plantillas de Bookmarks. Y aquí me aparecen un montón de Bookmarks. Evidentemente, nosotros no vamos a vender lo que está aquí. Sino que vamos a crear nuestros propios diseños. Mira estos qué bonitos son. He bajado una. Esta. Voy a quitar esto para que se vea un poquito más grande. Y lo que vamos a hacer es sobre esta hacer un diseño propio. Y para hacer un diseño propio sin ser diseñadores, yo me voy a ir a Meet Journey. Tú puedes usar Meet Journey, Dalí, Leonardo, Blue Willow. Hay un montón ya de herramientas que te pueden servir para eso. Yo uso Meet Journey porque fue la primera. Es la que mejor manejo. Tengo todos los promos habidos y por haber. Y me gustan los resultados que obtienen. Si tú no tienes cuenta, créatela. Te pones aquí Meet Journey, por ejemplo. Y te va a llevar a... ¿Ves Meet Journey? Te lleva a Discord porque trabajan con Discord aquí. Y tú te haces una cuenta. Y se acabó. Yo ya estoy. Me voy a ir ahí. Este es Meet Journey, el que yo pago. Yo lo tengo estructurado en temas, así que voy a darle a temas. Y voy a poner aquí, por ejemplo, en Futurista. Aunque no le corresponda, yo lo voy a poner ahí. Y voy a hacer un prompt. Y el prompt va a ser este. Le voy a poner slash, imagine, este prompt. Y voy a poner Bookmark with animals reading books on them. Así, tal cual. Marcadores de páginas con animales leyendo dentro. Le voy a dar un Enter. Me va a generar las imágenes. Y las imágenes que me genere, yo las voy a llevar a Canva. Pero antes de llevarlas a Canva, las voy a hacer más grandes, para que tengan mejor calidad. Y para eso voy a ir a algo que se llama Upscale. Y en Upscale me aparece este, por ejemplo. Escala y mejora tus imágenes gratis. Le voy a dar click al primero. Hay un montón. Pero yo uso este, que es Upscale. Le voy a subir la imagen cuando me la genere Meet Journey. Voy a ir a Meet Journey. Me está generando varias imágenes. Y las voy a usar yo para subirlas a mis tiendas. Yo tengo cuenta en la tienda de Etsy, en Sassel y en Creative Fabrica. Así que puedo subirla a todas esas tiendas. Y generar 2 dólares cada que una persona me compre un Bookmark. Y como ves, no estoy haciendo apenas nada. No he gastado nada. No tengo que tener una creatividad súper alta. Y mira qué bonitos. Le voy a dar click a este. ¿Ves? Le voy a abrir el navegador para que lo veamos en grandote. Me lo abre. Mira qué bonito es. Súper chulo. ¿Ves? Es bonito. Ya que lo tengo, voy a agrandar dentro de Meet Journey. Esta, que es la 1 y la 2. Las voy a hacer más grandotas aquí. También me gustan las otras. Esta y esta. Pero como no tienen una forma que yo la pueda recortar fácil. Y no quiero darme más mal. Pues simplemente voy a agrandar las que ya tengo. Mira estas qué bonitas son. Mira qué guapa es. Le voy a abrir el navegador. Y me voy a ir nuevamente aquí. Me voy a la siguiente. Y le voy a decir que me lo abra en el navegador también. Y una vez que me las abre en el navegador. Yo las voy a descargar. Le voy a dar Save Image As. Guardo las dos imágenes. Y luego que las he guardado. Las voy a escalar aquí. Le voy a dar click a Subir Imagen. Voy a subir solamente esta para muestra. Tú tienes que hacerlo con todas las que hagas. Si manejas Photoshop. Si manejas Illustrator. Si manejas otro tipo de diseñadores. Hombre, pues es mucho mejor. Aquí la tengo. Y le voy a dar tal como está. Así. Le voy a dar a Descargar Imagen. Como está. No voy a hacer nada más. Y una vez que la ha descargado. Me voy a ir a Canva. En Canva. Esto. Lo elimino. Todo. Todo lo borro. Fuera. 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 No voy a poner ni texto ni nada. Y voy a subir el diseño que acabo de agrandar. Lo pongo aquí. ¿Ves? Y lo voy a agrandar. Lo voy a agrandar. Hasta que solo me quede uno. Este. En pantalla. Lo voy a hacer grandote. ¿Ves? Por ejemplo ahí. Y lo demás lo voy a recortar. Simplemente arrastrando. ¿Ves? Arrastrando. Me recorta. Lo voy a hacer lo mejor que pueda. Si tienes la versión de pago. Pues. Quitas el fondo. Sin más. Y si tienes la gratuita. Pues tendrás que hacerlo. Como lo estoy haciendo yo. Listo. La pongo aquí. Y. Lo voy a agrandar. Y ya lo tenemos. Ya tenemos aquí. Nuestro Bookmark. Súper bonito. Mira que bonito es. Ha quedado precioso. Y. Con esto. Ya lo tienes preparado. Lo puedes descargar. Y esto es lo que le vas a entregar. A la gente. Cuando te compre. En cualquiera de las tiendas. Los Bookmarks. Como has visto. Es un proceso. Muy sencillo. Lo único que tienes que cuidar. Es que este tamaño. Sea. Adecuado. Y con eso es suficiente. Puedes hacer. Temáticos. Agruparlos. De manera temática. ¿Ves? Aquí. Son temáticos. En general son temáticos. Los mínimos sets. Son de tres. Set de tres. Tú haces un set de tres. De este. Y con eso ya. Es suficiente. Y cobras. De dos a tres dólares. Por cada uno. Porque son súper bonitos. Este por ejemplo. Set de tres. Le voy a dar clic. A ver si me deja ver el precio. Porque como tengo la suscripción. No me lo dejará ver. No. No me lo deja. A ver. Yo lo tengo gratuito. Y en Etsy. Por ejemplo. Este. Dos ochenta. Y son poquitos. Este de diez. Dos treinta. Quince. Tres. Así que como ves. No es tan complicado. Aquí en Sassel. Aquí son sets. Más pequeñitos. Este es de cinco. De cinco. De dos. Y también. Tiene precios. Que rondan. Los dos dólares. O los dos euros. Según. El. Bookmark. Que tú hagas. Bueno. Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Este video. Ya has visto. Que forma tan sencilla. De generar ingresos. En este nicho. Que está. Un poco explotado. Así que. Es momento de aprovecharla. Aquí abajo. En los comentarios. Te dejo los enlaces. A todo lo que hemos visto. En el video. Para que tú no te pierdas. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo. El tiempo que tomaste. Para ver este video. Te envío un abrazo. Muy grande. Y te recuerdo. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer. Dinero juntos. Vamos.